Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Actualmente existen casi 700 millones de adultos mayores en el mundo. Para el año 2050, las personas de 60 años o más serán 2 mil millones. Esto representa el 20% de la población. México se asemeja a esta realidad ya que actualmente existen más de 10.9 millones de adultos mayores, lo que representa el 9.3% del total de la población, de acuerdo con los datos del INEGI. En 2012, sin embargo, el proceso de envejecimiento y el incremento de la esperanza de vida ha llegado a estimar que para el 2050, el 30% de la población mexicana tendrá más de 60 años. Esto es un grave problema que debemos de tener muy visto a tiempo. Este dictamen no sólo beneficiará a la población actual, sino a nuestras generaciones futuras, quienes tienen un porvenir incierto ante un panorama de escasa oportunidad laboral. Consecuentemente, repercutirá en menor acceso a la seguridad social, por lo cual es urgente prestar mayor atención a las necesidades particulares de los adultos mayores y los problemas a que se enfrentan. De igual manera, es de suma importancia la contribución esencial de los hombres y mujeres mayores de 60 años que le siguen aportando a la sociedad desde el punto de vista económico, laboral y cultural, si es que ellos pudieran contar con garantías adecuadas. Por ello, la reforma y adición a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es un primer paso para reconocer la necesidad de aperturar más albergues, residencias, centros de día, asilos y casas de hogar para los adultos mayores, para dignificar el desarrollo integral de su vida. Es importante promover el crecimiento de estos establecimientos, que no sólo los apoyan a ellos, sino también a los familiares y a quienes se dedican a sus cuidados, ya que existen personas mayores que dependen totalmente de sus familias y no siempre pueden ser cuidados adecuadamente, por lo que es importante reconocer que no sólo sufren abandono, sino que también sus familiares se ven en la necesidad de salir a trabajar y el hecho de que puedan estar en una casa de día garantiza y les da seguridad. Los adultos mayores transitan por diversas etapas de desarrollo que marcan estilos de vida diferenciados, toda vez que se hace evidente la pérdida gradual de capacidades motrices y cognoscitivas conforme la edad avanza. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento, en México 2012, entre los principales problemas que afectan la calidad de vida, se encuentran las dificultades cotidianas como vestirse, acostarse y levantarse, seguidas de aquellos que consisten en usar el baño, bañarse, tomar sus alimentos, de ahí la importancia de difundir la existencia de estos espacios para que las familias de México tengan alternativas en el cuidado y desarrollo de sus seres queridos. Compañeras y compañeros legisladores, En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos la importancia de legislar a favor de políticas públicas que garanticen un mejor futuro para todas y todos los mexicanos, incluyendo a nuestros adultos mayores. Asimismo, es importante impulsar una mayor difusión a los derechos de las personas adultas mayores. Por lo anterior, Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque constituye uno de los grandes retos que enfrentaremos como nación, ya que todavía no estamos preparados para atender debidamente a las personas en esta etapa de su vida y que de forma segura se incrementarán en los próximos años.